hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y si el día de hoy les estoy trayendo un pequeño vídeo de compras bueno espero que sea pequeño corto lo que sea lo más corto posible que no sea de media hora y el día de hoy solamente les quiero mostrar mis compras de la marca color pop a mis últimas compras así que si les gustaría ver qué es lo que me he comprado y tal vez bueno no te lo es y también un poquito de información en cuanto al envío de a méxico o sea desde color pop así que bueno si les interesa todo esto obvio que de aquí conmigo y vamos a ver y bueno primero aquí tengo mi caja este primero les cuento las cosas en cuanto al envío que de hecho se lo comenté en mis redes sociales cuando les subí una o no sé cuántas fotos de ese de este pedido que este yo le o se les comenté que quería comentarles valga la redundancia algunas cositas y por eso estoy haciendo ese este vídeo solamente hablando de color pop mis compras de color pop y todo esto entonces este no sé si este eso o sea se aplique o sea sea aplicable para todo el mundo digamos me refiero a todos los países del mundo incluyendo obviamente eeuu pero este color pop ahora sí que no sé cuándo fue tal vez este año porque la última vez se hizo un pedido color pop tal vez hace un año yo que sé o sea fue el año pasado pero no sé cuándo entonces este cambió digamos su forma de enviar este o servicio digamos este de enviar sus cosas o sus pedidos a méxico antes cuando hacías un pedido a color pop a tus cosas tu pedido llegaba a correo a tu correo a la dirección que le dieras digamos bueno puede que es a tu casa también pero digamos que se enviaba vía correo normal por así decirlo pero digamos había dios pies no vía correo estadounidense llegaba al correo a mexica y este ahí pues ya ibas y recogías tuvo un paquete hay o te lo atraya el cartero a tu casa como sea no 세상er las cosas es que era vía correos nacional por así decirlo entonces éste entarde a buscar un mes mes y medio de lo eso por ahí. Bueno, esta al menos es mi experiencia o siempre fue mi experiencia. Ahora que hice el pedido, bueno, antes de hacerlo, vi una primera diferencia, por así decir, que ya puse mis cositas que yo quería comprar. Bueno, quería comprar otras $30,000, ¿verdad? Pero las que había decidido que esas eran las cosas que quería comprar. Entonces, me apareció que el total de mi pedido eran $81, me parece, que es mucho dinero, ¿no? Pero bueno, porque no usé ningún código de descuento ni nada porque ese día no había, pero yo quise aprovechar, bueno, no aprovechar, quise comprar algunas cosas que ahorita les enseño y pues no quise esperar para ver si mañana o una semana después se acaban algún descuento porque luego se acaban las cosas, ¿verdad? Entonces, vi que decían algo así de felicidades o no sé qué o cosas así, dicen, ya ni me acuerdo muy bien, pero algo así de que ya no vas a tener que preocuparte por los impuestos por pagarlos o lo que sea al recibir o cosas así y yo dije, ¿cuáles impuestos? Si nunca los he pagado aquí en México, nunca he pagado impuestos excepto cuando me han llegado pedidos de Anastasia Beverly Hills vía FedEx y ahí sí he pagado los impuestos, pero vía correo de México, correos de México o Estados Unidos o lo que sea, nunca en mi vida nadie me dijo tienes que pagar tanto, o sea que no estoy en cuenta de pagar los impuestos, pero cuando dices, he hecho, no sé, 3, 5 o cuántos pedidos y nunca pagué nada y ahora de repente me dicen, felicidades, vas a pagar, dicen, perdón, bueno, total, pero, o sea, este, digo, que el pedido era de 81 dólares me parece, déjenme verlo, más los impuestos, este, que ya te los calculaban o te calculan los impuestos y este, entonces, sí, 81 dólares más 12,96 de impuestos, que son yo, hice los cálculos, son 16, el 16% de esa cantidad al menos, entonces quiero pensar que son 16% de, ¿cómo se llama? de la cantidad, digamos, que, o sea, de dinero que vas a pagar, digamos así, y no pagué por el envío y, este, fue porque a partir de 50 dólares el envío es gratis y fueron 93 con 96 dólares, este, el total y bueno, este, pero nunca apareció en ningún momento o yo no lo recuerdo, nunca apareció, este, que se lleva a enviar vía otro, o sea, otro lado, por otro lado, vía otro servicio o cosas así, digamos así, o sea, lo único diferente que yo vi fue eso que podías o tenías que pagar los impuestos a la hora de pagar por tu envío, por tu pedido, bueno, y el envío también cuando, si es que, este, tu pedido no llegaba a los 50 dólares, ¿verdad? Entonces, este, y bueno, total, ya me voy a la confirmación el mismo día, creo, eso sí, se tardaron como cinco días en mandarme otro correo diciendo que ya se había enviado mi pedido, creo que tuvieron mucho, este, muchos pedidos en esos días, digamos así, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿verdad? Y solamente llegando el pedido aquí a México, cuando no me lo pudieron entregar porque yo uso una, este, un apartado postal, yo me enteré que ese pedido me lo habían enviado vía redpack, sinceramente creo que ni sabía que existía redpack, o sea, yo sé que existe, a lo mejor van a decir dónde vives, pero sinceramente lo más creo que usado y famoso o lo que sea es FedEx y DHL, ¿no? Entonces, este dice que es redpack, ¿no? Bueno, total, este, me llamaron y todo, pero yo no contesto a los números que no conozco, así que me mandaron un mensaje, bueno, el conductor, este, diciendo que, este, como no me pudo dejar el paquete en el correo en mi apartado postal, este, lo va a dejar en una oficina más cercana, digamos así, para mí, o sea, me dio la dirección y todo eso de redpack, ¿no? Y, este, dije, bueno, está bien, ¿no? O sea, voy a ir a recoger eso, eso sí, este, ahora sí que se tardó en llegar ese paquete como dos semanas, ya no un mes ni un mes y medio, lo que fue muy rápido, obviamente, y pues no tengo nada en contra de esto, o sea, cuándo más rápido, mejor, yo me puse muy feliz, solamente yo prefiero que las cosas me lleguen a mi apartado postal para no tener que, este, estar contestando los números que yo no conozco y todo eso, ¿verdad? O ir a las oficinas de otro, bueno, ya saben. Entonces, este, bueno, este, tuve que esperar como otros tres días en que, en lo que él mandó o llevó, no sé quién fue que lo hizo, ese paquete ya a la oficina que me había dicho el conductor que ahí va a poder recoger mi paquete. Entonces, bueno, pero esos tres días fueron porque, pues, yo no recogí en el momento, digamos así. Entonces, bueno, esas son las novedades que les quise, digamos que, comentar en este video que yo pienso que podrían servirles a los que y las que de ustedes viven en México y quieren hacer pedidos a Colourpop. Yo los hago, este, desde su página de Colourpop o en su página de Colourpop y pago con Paypal. Creo que también aceptan tarjetas ellos porque alguna vez alguien me preguntó cómo hago los pedidos. Pues yo pago siempre con Paypal y, bueno, y pues eso es todo realmente en cuanto a esto. No podría asegurarles que esto también aplica en cuanto a otros países, no sé, Colombia, Argentina, Brasil, este, España, tal vez en Europa me refiero, ¿no? Este, o Lituania, incluyendo mi país, ¿no? Todo eso, o sea, no sé si usen el mismo servicio, este, no sé, pero creo casi que estoy segura de que eso de los impuestos puede que sea para todo mundo, este, que los van a tener que pagar antes de pagar por sus cosas. Y, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que me he comprado y si están bien, su vista está bien. Simplemente me di cuenta que, este, ayer que estuve grabando este video se me agotó la pila, pero me di cuenta que sí grabé la mitad del video, por así decirlo, una mitad muy importante y ya no quise volver a repetir lo mismo porque el tiempo es oro para mí al menos y, este, así, si no vuelvo a grabar ese inicio, puedo grabar algún otro video en este momento, por ejemplo. Y entonces, este, por eso me ven con los mismos accesorios que decidí ponerme los mismos accesorios y la misma ropa, pero otro maquillaje un poquito diferente, pero bueno, esto no importa en este caso, pero bueno, si está bien su vista, no se preocupen. Y vamos a ver qué es lo que me he comprado, que me compré esta última vez en la página de Colourpop. Aquí tengo todas las cosas. No les estaré diciendo los precios porque no los recuerdo, pero todo, no recuerdo si lo dije al inicio, ¿verdad? Este, pero todo yo lo compré sin ningún descuento porque aquel día no tenían, no tuvieron ningún descuento, ninguna promoción ni nada por el estilo. Este, y yo no quise esperar porque luego las cosas se acaban. Este, cuando se trata de colecciones. Ahorita van a ver que me compré. Y bueno, pero lo primero que les muestro es esta paleta, la Sweet Talk, que me compré, que no tenía planes de comprar. No me llamaba mucho la atención, pero unos días antes de hacer mi pedido, este, vi algunos videos y hablaron maravillas de esta paleta y todo. Y bueno, finalmente caí. Y bueno, el maquillaje del día de hoy está hecho con esta paleta. No les estaré haciendo swatches ni nada, pero quiero próximamente, lo más rápido posible, hacerles mi reseña de esta paleta. Pero bueno, los tonos son estos por si, por alguna razón, todavía no hayan visto ni un solo video, ni una sola foto de esta paletita. Luego, la razón de este pedido como tal, como yo casi que les dije hace un par de minutos, es una colección y es la colección de los villanos junto con Disney, o sea, Colourpop con Disney. Y este, yo compré esta paletita hace como un año, más o menos, creo que también fue como en primavera del año pasado. La marca Colourpop junto con Disney sacaron la colección de las princesas y ahora decidieron sacar la colección de los villanos. Y yo compré la paleta, como pueden ver, viene en una cajita negra, pero la paleta misma es muy colorida, o bueno, el empaque, o como llamarlo. Y adentro también es muy, muy colorida, más colorida que la anterior, la Sweet Talk. La otra es más monocromática, esta tiene más variedad de colores. Y bueno, también está pendiente, digamos, mi reseña de esta paletita. Y también de esta colección compré un labial, el de Maleficent Cream. La cajita es así, también bastante colorida y bastante interesante. Yo diría que los empaques hasta me gustan más que los de la colección de las princesas. Y bueno, el labial es así como pueden ver, negro, con dibujos como plateados, por así decirlo. Y el labial, el tono del labial es este precioso, un tono hermoso, bellísimo. Ahora quisiera también, creo que al menos hay uno. Estoy casi segura que uno en tono nude, no me acuerdo de cuál de los villanos, quisiera tal vez ese labial. Pero bueno, si no se acaban las cosas, este, próximamente tal vez aproveche algún descuento o lo que sea y me compre algunas cosas. Al igual que uno de los iluminadores, porque no me los compré por lo mismo de que son de la textura super shock y no soy muy fan, digamos así, pero ya he visto tantas buenas, pues no reseñas, pero opiniones he escuchado buenas y entonces se me antojó. Pero bueno, entonces eso es todo en cuanto a la colección de los villanos. Solamente me compré dos cositas. Luego me compré otra vez uno de sus correctores, o bueno, el corrector que tiene la marca. Aquí está, nomás que cambié de tono y este es Fair 04. Es un poquito más oscuro, me quedó mucho mejor. Lo usé el día de hoy. El que es Fair 02 me queda casi que blanco. O sea, sí lo he podido usar, pero este me queda mucho mejor y me gusta mucho este corrector. Y también decidí comprar uno de sus nuevos delineadores, perdonen, Liquid Liner. Viene en esta cajita, nomás que la abrí mal. De otro lado, quién sabe por qué se me ocurrió. Y pues es blanco, este, como que tengo ideas de para qué o cómo lo podría usar. Este es el swatch del delineador y dije, nunca he tenido un delineador blanco porque no probarlo. Y también otra cosa, pues, de las novedades, pero bueno, con color ropa. Lo que salió ayer ya no es novedad porque voy a sacar otra cosa, pero digamos que una de sus novedades también, este, tomé y compré, este, su máscara de pestañas. Yo escogí la que es negra, black on black, pero tienen otros como 6 o 7 tonos y, pero tuve que limitarme realmente porque ya eran, ¿qué? Fueron 81 dólares más los impuestos. Pero bueno, este es el empaque así blanco con todas las letras o lo que esté escrito, dibujado, es, eh, está en negro. Creo que, este, depende del color de la máscara de pestañas y todo viene en ese color, o sea, lo, lo que está escrito viene, por ejemplo, en amarillo, en azul o lo que sea. Y no la he probado todavía, pero pues cuando la pruebe, igual y comparte mi opinión en una reseña. Y la última cosa, no, penúltima cosa, este, compré uno de los pigmentos, quería comprar varios pigmentos según los signos orientales, digamos, este, bueno, importantes para mí, digamos así. Pero como no sé mucho de pigmentos y, digo, tuve que limitarme bastante, escogí solamente uno. Estos son en colaboración con Ketlyn Lies. Yo escogí, eh, el que es The Crab. Aquí viene el tono, se puede ver en la pegatinita. Y así viene, es un tono precioso, como entre azul y lila, un poco rosadito, digamos así. Y a lo deslado se lo recomiendo usar mejor, este, con, o sea, mojado, con, eh, con rochita mojada porque tiene más impacto, más pigmentación. Pero si quieren un halo más ligero, pues, eh, puede usarlo seco. Y escogí The Crab, aparte de que me gustó el color, este, escogí por, eh, ese tono porque mi, el signo de, zodiacal de mi mamá es a cáncer y, bueno, sentimientos, ya ustedes saben. Y ahora sí que la última cosa, el swatch del que, de la que han podido estar viendo en todo, toda esta parte es esta sombra, la Super Shock, que es en el tono Fizz. Me llamó demasiado la atención. Y sí, ya sé que dije que, este, no me gustan demasiado estas sombritas. No me gustan, ah, solamente porque, este, no me han funcionado muy bien las que he usado, pero esta me hizo ojitos demasiado, digamos así. Y dije, va, es solamente una sombra y espero que me vaya bien con ella. Tengo como planes para ella, por así decirlo. Y, bueno, aquí están, pues, pudiendo, este, pudiendo, pudiendo, a ver el swatch de esta sombrita. Y, pues, realmente, eso es todo. Ahora sí que hasta aquí este video. Espero que les haya sido interesante, haya sido informativo, haya sido útil en cuanto a la información sobre, este, sobre el envío, los impuestos y todo esto. Es el cambio que yo he podido ver o que pude ver, que vi, digamos, en cuanto a este tema, digamos así, o a los pedidos desde la página Colourpop o la marca Colourpop. Si ustedes viven en algún otro país y han hecho pedidos a la marca últimamente, compartan su experiencia, qué tal, o sea, si han tenido también que pagar los impuestos antes de hacer el pedido, por así decirlo. Y, este, qué paquetería usan, perdonen, tradición, basura, tren o lo que sea. Y, este, entonces, porque esa información puede serle útil a alguna otra persona que vea este videito y también déjenme saber si han comprado alguna de esas cosas que acabo de mostrarles. Y, pues, nada, comparten este video en sus redes sociales. Síganme en mis redes sociales, denle me gusta al video, este, suscríbanse al canal, obviamente, denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que suba en un futuro, obviamente. Y comenten cosas bonitas. Les mando muchos besos y abrazos. No se me acuden mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.